Las exportaciones continúan incrementando por tercera semana consecutiva, informa Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional. Las actividades que obtuvimos del 27 de febrero al 5 de marzo, se atendieron 13 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto se atendieron 12 buques, entre ellos 5 buques containeros que trajeron en 1.094 contenedores productos de importación conteniendo llantas, aires acondicionados y enseres domésticos. Y se exportaron en 1.318 contenedores azúcar, café, maní y tabaco. Ahí pueden ver ustedes que estas últimas semanas las exportaciones han venido creciendo. El total de carga ha sido de 36.728 toneladas. Se atendieron 3 buques tanqueros con productos de importación, 6.098 toneladas de gasolina, 1.476 toneladas de soda cáustica y se exportaron 7.750 toneladas de melaza para un total de carga de 15.324 toneladas. Se atendieron 2 buques con granelero y se exportaron 53.500 toneladas de azúcar. Efectivamente es un récord porque la cantidad que se había transportado el año pasado en unas semanas fue de 40.000 toneladas. Aquí ya se incrementó a 53.500 toneladas de azúcar. Eso ha sido un récord en una semana. Se atendieron 2 buques rorros con 576 vehículos que llegaron al país para un total de 787 toneladas. Puerto Arlen Sioux se atendió al charlot con productos de importación. Trajo 181 toneladas con repuesto, carne de cerdo y mercadería general. Y se exportaron 299 toneladas de marisco, frijol, madera y jengibre. También ahí pueden ver que las exportaciones fueron mayores. Ya llevamos 3 semanas aproximadamente que las exportaciones han venido creciendo. El total de carga fue de 480 toneladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.